La guerra La guerra Las cuentas me salieron mal Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ay, mi cabendita me agrodillo en pos La paralela tropezó y en la calle se cayó Y al pasar por un barcel Y que mamita hermosa me das Esta rosa me das Esta vez Y me dijo muy fina y galante Al instante yo te lavaré Es de cura que siempre muy buena Estudiosa y amante contigo será Ay, chumba, laca, laca, chumba Qué bonita que se te Ay, chumba, laca, laca, chumba Ay, chumba, y ole Ay, chumba, laca, laca, chumba Qué bonita, qué bonita que se te Dicen que es Santa Tereza Cura los males del alma Santa Tereza Tengo una muñeca vestida de azul Con su vestidita y su cabezón La llevé a pasillo y se me enfermó La puse en la cama con mucho dolor Y orquilla de cristal Y orquilla de cristal Y orquilla de cristal Y orquilla de cristal En coche va una niña para mí En coche va una niña para mí Y sale un cam, cam, cam Caravirulín, caravirulín Haciendo la reverencia Pero no, pero no, pero no Porque me da vergüenza Pero sí, pero sí, pero sí Porque te quiero a ti Estaba la blanca paloma A la sombra de un buen limón Con el rico cortaba la rama Con la rama cortaba la flor ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto vería, mi amor! A la sombra de un buen limón Arrópale que me quiero casar Con una señorita de tan nicolás Que sepa coser Que sepa volver Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Se me ha perdido una niña Catapling, catapling, cataplero Se me ha perdido una niña En el fondo del jardín Pues yo me la he encontrado Catapling, catapling, cataplero Pues yo me la he encontrado En el fondo del jardín Pues haga el favor de traerla Catapling, catapling, cataplero Pues haga el favor de traerla Por el fondo del jardín Aquí se la traigo colgada Catapling, catapling, cataplero Aquí se la traigo colgada Por el fondo del jardín Yo la quiero ver bailar Saltar y brincar Andar por los aires Y moverse con mucho don aire Venga en la sola Solita y sola Que la quiero ver bailar Saltar y brincar Andar por los aires Y moverse con mucho don aire Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Vamos a bailar y yo también Así nací Así las lavanderas Así nací Así me gusta a mí Me voy a quitar Al gran rey de Borgoña Pues vete a quitar Pues vete a quitar Al gran rey de Borgoña Mi rey, mi señor Mi rey, mi señor Me arrodillo a vuestros pies Mi capitán, mi coronel Que es lo que me pides Lo que te pido Lo que te pido Es una vez tu guardia Haga mi guardia Haga mi guardia La torre a destruir Cambió el cuerpo al agua salada Y mi mujer y mis hijos Al lado y tenso de la la De San Juan iba San Pedro De San Pedro iba San Juan De Capitán General Y bajar y bajar su nazareno Chica, vamos a jugar a bantos piruleros ¡Cucú, cucú, cantaba la rana! Cucú, cucú, pegamos del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, de capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con trajes de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo florero Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, se van Los banderos de San Juan Piden pan, dolen pan Piden queso y en los huesos Piden vinos y le dan Se parean y se van Hacer rin, hacer pan Los banderos de San Juan Piden pan, dolen pan Piden queso y en los huesos Piden vinos y le dan